¿Qué es la Feria Guardapán para Mayo? ¿Qué es la Feria Guardapán para Mayo? Estoy con María que acaba de bajar del escenario de bailar, ¿no María? Así es. ¿Te has bailado ahí arriba? ¿Un reggaetón, un bebé? Bueno, la verdad no sé, me dijeron que baile y yo solamente bailo. ¿Y tu cuerpo se movió nomás? ¿Te estás divirtiendo acá en la Feria o no? Sí, por supuesto, claro que sí he venido con mis hijas, mis nietecitos. María, cuéntame un poco, ¿por qué es importante guardar pan para Mayo? Bueno, bueno, bueno. En esta vida nadie está seguro. Uno siempre tiene que tener su guardado. Estoy con María Nela que ha estado invitando los pasos del clown de ahí arriba, ¿no María Nela? Sí, así es. Me llamaron y bueno, me gusta participar. ¿Qué es la Feria Guardapán para Mayo? Con mi hija... ¿Con tu hija? Sí. Puede ser estudios, puede ser una calidad de vida mejor, ¿no? Y no solo para ti, sino también para tu familia, ¿no es así? Sí, por supuesto. Sandrita, queremos conocer qué es para ti esta Feria Guardapán para Mayo. Es una manera de importar a la persona que se ahorre para algún futuro, es que se ha guardado para su estudio, para una emergencia. Es guardar plata para que podamos comprar lo que queramos, para que sea Mayo. Pero que sea Mayo y no me desmayo. Estoy con Fernando Muñoz, gerente general de la asociación de AFPs. Fernando, cuéntame, ¿qué cosa es guardar pan para Mayo? Guardar pan para Mayo es asegurarse de tener un ahorro para tu vejez. Y eso en nuestro país no ha estado en la costumbre de la gente. Pero ahora a través del sistema privado de pensiones y a través de las AFPs, hoy día tenemos una feria de diversión y de información. Y además es una celebración, porque celebramos que tenemos 100.000 jubilados. ¡Wow! Si hoy día se va a premiar también, ¿no? Claro, se va a premiar a cuatro personas, son uno de cada AFP, para celebrar el hecho de que llegamos a los 100.000 jubilados. Yo también estoy haciendo Perú. Estoy en el stand de Profuturo y me encuentro con Sofía. Sofía, cuéntame, ¿qué cosa es guardar pan para Mayo? Es una forma de ahorro para prevenir nuestra jubilación y vejez, que nos va a permitir, en algún momento, cuando ya no trabajemos, descansar y estar tranquilos económicamente, a través de todo este ahorro que hemos venido aportando durante años, al sistema privado de pensiones. Entonces tú dirías que es importante guardar, ¿no? Importantísimo, es importantísimo guardar pan para Mayo, porque es la manera de asegurar nuestro futuro y nuestra jubilación. En Profuturo estamos deseando Perú. Estoy en el stand de Horizonte y me encuentro con Judy. Judy, cuéntame, ¿por qué es importante guardar pan para Mayo? Bueno, es importante guardar pan para Mayo, porque esto nos va a permitir que podamos ahorrar para tener una vejez con una pensión muy buena, ¿no? Poder tener, gozar de nuestra vejez con una mejor pensión. ¿Y hay gente ya que se está acercando y interesada en averiguar, en cositas? En realidad sí, tenemos muchos pensionistas que están contentos con la atención, están contentos con el servicio. En Horizonte estamos haciendo Perú. Ahora estoy en el stand de Prima y me encuentro con Melisa. ¿En Prima se preocupan porque la gente puede ahorrar para su futuro? Sí, claro. Nosotros estamos constantemente comunicándonos con ellos, ya sea por correo, por vía teléfono, o si no, enviándoles cartas sobre su estado de cuenta y también haciéndoles hincapié de que siempre vayan actualizando sus datos, ¿no? ¿Qué piensas sobre la iniciativa de esta feria, de realizar estas ferias que pueden informar más a quienes de repente no están muy informados, ¿no? Que no tienen tanto conocimiento, este tipo de cosas. Está muy bien porque los afiliados, si bien es cierto, este sistema ya está dejando de ser nuevo. Hay que enseñarles a los afiliados a que sus fondos siempre se van a invertir, que van a ser una mejor opción para que ellos siempre tengan una mejor pensión de jubilación. En Prima FP estamos haciendo Perú. Ahora estoy en el stand de FP Integra con Karina. Karina, cuéntame, ¿por qué es importante guardar pan para mayo? Porque no sabemos qué es lo que nos puede ocurrir a futuro. Nosotros trabajamos, 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 y en el momento que ya no tengamos fuerza para seguir trabajando, tendremos la posibilidad de que la AFP nos dé el dinero para seguir cobrando una pensión mensual. ¿Y qué piensas de este tipo de iniciativas, de que se realicen este tipo de ferias? Me encanta, me encanta que haya venido un montón de gente, han venido muchos pensionistas, público en general. Hemos tenido la oportunidad de darle información a todas las personas para que continúen aportando. ¿Han venido acá al stand entonces? Sí, han venido varias personas, sí. ¿Y tú guardas pan para mayo o no? Yo guardo pan para mayo, por supuesto. Desde que trabajo en AFP, desde que trabajaba antes, voy aportando todos los meses para mi futuro. En AFP Integra estamos haciendo Perú. Los ciudadanos, compañeros, compatriotas, vengo a saludar esta tarde a la asociación de AFP. El aplauso fuerte para la asociación de AFP. Y recordar siempre en el Logan, hay que guardar pan para mayo. El Logan Barra Faves, que trabajó 38 años en una empresa de telefamía, ahora es jubilado y se dedica a la agricultura en un proyecto personal y familiar. Trabajó 38 años en una empresa y hoy goza de la tranquilidad que le permite su pensión. Practica público y comparte tiempo con sus amigos. La razón más importante de su vida. El aplauso para Nelson Paredes. Don Pablo, obviamente, trabajó 37 años en construir su actividad laboral. Le gusta compartir actividades con su familia y practicar karate. Ahí está el nieto, emocionado y orgulloso. Estoy al lado de Edwin, que acaba de ser premiado esta noche. Edwin, cuéntame, ¿qué sientes al recibir esta mención el día de hoy? Bueno, me siento muy honrado de haber recibido esta nominación, representando a 100.000 jubilados. ¿Representas a estos 100.000, cierto? Efectivamente. De manera general, yo lo que represento es un sistema previsional que está funcionando. Edwin, cuéntanos, ¿qué cosa es guardar pan para mayo? Concretamente es el ahorro que uno va realizando a lo largo de toda su vida, toda su vida en que uno está trabajando. El ahorro es importantísimo, fundamental. Hay que tener en cuenta que la etapa final de la persona es más larga, es la más larga, más larga que la juventud, que la niñez. Y si uno no está preparado para esa etapa y no tiene los fondos suficientes para poder vivir, pues la va a pasar mal. Yo estoy Haciendo Perú. Asegurar tu futuro y el de los tuyos solo depende de ti. Así que, ¿qué esperas? Ponte las pilas y sigue así Haciendo Perú. Todos podemos convertirnos en un copiloto. Busca las latas de copiloto en Wong, Metro, Boticas Arcángel y más centros autorizados y únete a esta gran campaña. Tu donación acompaña a niños con enfermedades graves en su viaje a Lima para seguir un tratamiento médico. El dinero cambia muchas veces de destino. Pero a veces podemos hacer que el destino del dinero cambie el destino de las personas. Colecta Pública Copiloto, tu donación acompaña a los niños con enfermedades graves de todo el Perú en un viaje médico para ser atendidos en los mejores hospitales de Lima. Copiloto, tu donación me acompaña. En el próximo programa. Más peruanos Haciendo Perú. Y mejorar, todos estamos Haciendo Perú. Cuando empezamos a apoyarnos y a darnos la mano. Gracias a... Confiar en ti es darte un préstamo sin tantos requisitos. Edificar, tu oportunidad para crecer. Fresco Mar, buena pesca, buen sabor. Solaris Perú. Nestlé sí sabe de nutrición.